¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estaba mal! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Buena agarrada ¡Bien! ¡Adiós! ¡Jajaja! Tremendo super golpe que le metí ahí en plena corrida que me estaba dando ¡Chao, virazo! Eso es ¡Ey! Esta que me dio un cachetadón hacia arriba, ¡qué pedo! ¡Bravo! ¡Ese era mío! ¡No! ¡Bien! Un doble patada ¡Oh! ¡Casi! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡La madre que no me...! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ese era ataque medio! ¡Dios! ¡No! ¡Mira el tremendo grade que me dio! ¡Pero si me gaché! ¡Ah! ¡Estamos cargados ahí! ¡Ah! ¡Ahí te voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira esa embestida! ¡Oh, mierda! ¡Vamos contra Goon Jack! Seguimos en el mismo stage, solo que con diferente música ¡Eso! ¡La madre! ¡Pero si estoy agachándome! ¡La madre conchoto! ¡Me lo agarro también del aire! ¡No! 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 ¡Bueno ya! ¡Eso me pasa por hacer una carga mal hecha! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Oh, shit! Me hizo volar hasta la luna ¡No! ¡Ey, pero qué! Justo escribió la patada ¡Esta madre! ¡Eso! ¡Váis a su casa! Toma ¡Toma! ¡No! ¡No me puedo agachar ahí! ¡Cállese! ¡Eso! ¡Vamos contra Nieves! Ya que seguimos en el mismo Station Con toditos en el mismo Station ¡Nine es más jodido ahora! Me va a patear los huevos ¡No! ¡Suporte! ¡Ah! ¡Me agarró mi! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si le estoy apuntando! ¡Ah! ¡Tamae! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Ah! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡Bien! ¡Ahí le agarre! ¡Bien! ¡Eso! ¡No! ¡Un buen embesida! ¡Ay! ¡Me pasé al doler! ¡No! ¡Me metió doble cachetón! ¡Con revés todavía me mandó a doler! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay no! ¡Déjame! ¡Maldita! ¡No! 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 ¡Que cargué ahí! ¡Maldita sea! ¡Estuvo una buena pelea hasta que estábando buena pelea! ¡Pinche bi-! ¡Ah! ¡Zapatanuagre! Mírala, que me hizo perfecta Bueno, me mató la verde No Maldita sea Eso Ven, ven acá Ay, no Me está sacando la mugre, eh Es la única que me está sacando la mugre Más que todos Es que ya no me están saliendo las técnicas, maldita sea Eso es Y no A mí me agarró, justo cuando yo terminé de agarrar No No Siempre en los agarres Eso es donde, ¿cómo se llama? Me saca ventaja Maldita sea Ah No, por abajo, maldita Vaya que me está ganando varias veces, eh No puedo pasarlo Eso Ah, está Con doble ataque Ok, con fuego cruzado Lo malo es que esta no se deja golpear Estoy haciendo las técnicas, pero La madre Bien Ahí te quedas No, puede ser, ya Hasta que no sé cómo me esquivo esa tacleada, pero De suerte, eh Uy, contra Brian Estos dos son unos locos, de hecho No Aléjate Brian, no levantes No Zapatá por arriba Ah, su madre Zapatá por arriba que me dio No No Me va a ser perfect Me va a ser perfect No Oh, pues Ay, Brian, Brian, Brian Es uno de los difíciles, eh Ah, me dio las pelotas Y se desmayó No Maldita sea Vaya que me va a ganar más Brian todavía que Nina Creo Ah, creo También se hace eso No Ay, esa maldita Puta, tremendo super golpe que me dio ahí Bien ahí con el parry Bien ahí con el parry No No, 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 no Cuidado con el ataque cargado, ese también me saca la mugre No No Vamos Déjate querer Ah No Ah, por qué no me salía la patada doble Estoy cerca, estoy muy cerca Ay, no, no, no Doble Ay, no, puede ser, se agachó justo Casi, casi me agarra Me salvé de esa No Tengo un puñetazo en la cara y me dejó noqueado Ah Maldita sea Eso O sea, madre Tengo que agarrarle el golpe ese duro No Me está saliendo peor A potentially Ay, no No Esc・・ De suerte que me salvó de dos agarres Porque ya podía haberme matado Con eso No O sea Mira aquel tremendo codazo que me dio ahí. ¡Fuu! Ese codazo me sacó el amor, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Sumer, no deja ni pararme. Brian, maldito. ¡No! ¡Cajamal! Sí, pues, Brian... Yo sé que Brian es uno de los personajes más duros. Pero no sé por qué me salgan tan fácil. Bien agarrado. ¡No! ¡Ah! Ese golpe con agarre, por así decirlo. ¡Ah! Mira que era mío. Me estaba lanzando ahí contra él, pero ya. Me metió el puñetazo justo en la espalda. ¡Tamare! ¡No! ¡No! ¡No ataque! ¡No me deja hacer nada! ¡Ah! 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 No. ¡Ah! Por fin me dio el cargado. ¡Ah! ¡Ah! que no me salen las técnicas largas es la combinación pues de flechas con movimiento y es jodido uy que salvada no 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 ay que difícil vamos no toma que bien que falle en esa patada para cargarle No Vamos Es un golpe Por fin Vamos, no traje Hashi Demonios Nah, Hashi ahora me va a fregar Y me pica la nariz Hush No, mira, me puedo rascar ahí No Nah Y yo también te voy a hacer Ah Demonios Ah Vamos Pero dale ¿Por qué nos volteaste? Ah Toma Por fin Ahí Toma viejito el miércoles Ah, y ahí tenía que acercarse un poco más No, 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 la puta madre No, 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 no Justa la luz, ¿sabes? Porque él estaba viniendo para teclear A ver, ahora pues Con el final Está mal No Toma, de una De una en toda la cara, creo que la vi Pum, mierda Ni un, ni siquiera se debe hacer tanto golpe Solo de uno cargado Bueno, veamos su historia Bueno Ahí está un camión Está Paul en su supermoto Está feliz y contento de la vida Pero lo adelanta el camión Pero parece que estaba yendo mucho Mira ese 3D, mira esas caras Al policía lo agarró Y lo paró Y le dio una multa Pero solo lo estaba delatado No vale Toma Así que bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 Recuerden Si no hay más En el video Compartan este video Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.